A darle charlas motivacionales al plantel, ¿puede ser? ¿Ese es el acuerdo? Ese es el acuerdo y ese es el propósito que tiene la gerenciadora de Deportivo Riestra, que Maradona cuando tenga tiempo, cuando se puede hacer un espacio, se acerque, si puede, a la cancha para ver cada partido de Deportivo Riestra cuando juega como local y si no, darse una vuelta por la concentración el día anterior al partido, cuando los jugadores se toman el tiempo para concentrar y para preparar el respectivo partido. Allí estará Diego Armando Maradona para volcar toda su experiencia y obviamente todo su conocimiento y especialmente levantarle el ánimo, darle confianza a cada uno de los jugadores. Allí está Diego Armando Maradona observando el partido al lado de sus allegados, por ahí anda también Don Diego, su papá, tratando de que el Deportivo Riestra que realiza el debut en este campeonato de la primera D, por más que estemos en la segunda fecha, consiga los primeros tres puntos en este campeonato. Ahí está Maradona, expectante, concentrado, viviendo el fútbol a pleno, lo hacía cuando jugaba y también como director técnico. Claro, allí estamos viendo las imágenes, Sergio, de un lado Maradona, pantalla partida, viviendo el partido allí en vivo, le dan ganas de pararse, se acomoda la gorra, tiene como ganas de dar alguna indicación. Ahí se paró, ¿eh? Ahí está, mirá, ahí está. La primera indicación, si bien aclaramos que lo de Maradona no tiene que ver, como lo dijiste vos, no tiene que ver con la parte táctica, con la parte técnica, tiene que ver con lo otro, con lo espiritual, con lo emocional, pero claro, conociendo a Maradona como vive el fútbol, es obvio que lo va a vivir intensamente el partido y que más de una indicación táctica va a dar durante los 90 minutos. Claro, y de hecho el banco de suplentes está enfrente, donde está ubicado Diego Armando Maradona, al lado de su papá Don Diego, pero el 10 no puede con su genio. Cada vez que hay alguna jugada y que él desde su lugar considera que hay que hacer determinada maniobra, determinada jugada, enseguida se para, se pega el alambrado, es un fanático del fútbol y se siente partícipe justamente de este equipo, ¿no? El humilde Deportivo Riestra. Ahora se toma la cabeza, Miguel. Sí, 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 está preocupado. No le está gustando su nuevo equipo. El Deportivo Riestra le da algunas complicaciones, algunos dolores de cabeza. Recordamos que más allá de esta movida, por llamarlo de alguna manera solidaria de Maradona, tiene que ver también con una cuestión comercial, tiene que ver con una bebida energizante, que es la que sponsorea a este equipo, arrimada por su abogado, por Víctor Stinfale, y por eso es que Diego también está allí. Más allá de su amor por el fútbol y de su amor por los humildes, también hay una cuestión comercial que queda claro al ver las imágenes cómo está vestido Diego. Recién lo veíamos cuando llegaba allí, cuando salía a la cancha Maradona, tomando un poco de esa bebida, como para darle difusión. Sin duda que igual no deja de ser llamativo y una nota linda de color estar allí con Maradona viviendo este partido de la primera D, la categoría más humilde de las que tiene la AFA.